Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde el cuadro amarillo, desde el cuadro de Barcelona con el jugador Christian Alemán Quien acaba de finalizar, finiquitar su contrato, espero que todo haya quedado arreglado, que todo esté tranquilo con el jugador Christian Alemán Es un jugador que se mueve como 10, como organizador, también puede jugar como extremo por derecha, así lo han utilizado hasta ahora E incluso a veces con menos regularidad, pero como extremo por izquierda Este jugador Christian Alemán, la verdad es que si bien no había tenido mucho espacio en el cuadro amarillo Si había sido importante, sobre todo porque Barcelona pasó un periodo donde inició en la fase más lejana de la Copa Libertadores Y fue subiendo, subiendo, subiendo peletaños y por eso Barcelona tenía que recurrir a su equipo B para el campeonato ecuatoriano de fútbol Y en este punto fue muy importante Christian Alemán, también entraba en algunos cambios en la Copa Libertadores Entonces, decirles que no es que Barcelona ahora ya no tenga Copa Libertadores Tiene Copa Libertadores y yo creo que para eso lo trajeron a Jefferson Orejuela Para reforzar el tema del centro del campo en Copa Libertadores Ahora, ¿por qué lo sacan Alemán? Muchos dirán, porque ya lo tienen a Miki Arroyo Pero también están sacando a otros jugadores, como Stalin Caicedo por ejemplo Entonces, a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, no es tan buena idea sacar al jugador que en el equipo B de Barcelona Te brindaba más, que era un cambio muy importante Pero bueno, como les digo, hay otros jugadores que lo pueden reemplazar, que pueden estar en su puesto También decirles que el jugador es joven, es muy joven a pesar de que lleva un montón de años jugando en primera categoría Apenas tiene 24 años, 24 años, estuvo realmente joven Ha militado en clubes como el MLE, el técnico universitario, el Manta, el Deportivo Quito Estuvo ya en el Barcelona en una etapa Se fue vendido a estudiantes de la plata de Argentina No tuvo buenas actuaciones, no tuvo mucha participación Regresó a Barcelona y habrá que ver en qué club recala Hay varios clubes interesados en este jugador Como digo, tiene buenas hechuras, tiene talento, tiene condiciones Christian Alemán Pero no tuvo espacio Entonces habrá que ver, habrá que ver amigos Ojalá le vaya bien, es un chico joven, es un chico que tiene proyección, condiciones De una, dueño de una zurda muy muy interesante Así que eso es todo amigos, yo soy Jeff No olviden de suscribirse, dejar su like Y decirme en los comentarios A qué equipo les gustaría que vaya Christian Alemán Eso es todo y ahí nos vemos Pasen bien, adiós Pasen bien, adiós